Buenos días. El Grupo Socialista plantea una proposición no de ley que en principio parece razonable y suena sensata a oídos de esta Cámara. En su mayor parte se trata de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de promoción de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ya preveía desarrollos legales posteriores para lograr esta igualdad en todos los ámbitos laboral, familiar, cultural. Es de celebrar que ahora, desde la oposición, el Grupo Socialista pida el desarrollo de una legislación promulgada por Zapatero como papel en blanco, en tanto que no se hizo para llevarla a efecto con voluntad política y dotación económica solvente. En el análisis y exposición de motivos a la Cámara, el Grupo Socialista deja fuera un elemento que creemos central en la promoción de esa igualdad en los cuidados y el trabajo doméstico. El trabajo de las mujeres fuera del hogar vale menos dinero que el de los varones, aunque se haga por el mismo tiempo y con la misma calidad. Con los datos de Eurostat, en 2016, desde el 8 de noviembre del año pasado, las mujeres ya podían decir que estaban, a efectos prácticos y comparativos, trabajando gratis. Si no erradicamos la brecha salarial de género, nuestros empleos serán de segunda y, como tales, el sistema nos empujará a nosotras a dejar ese mercado para volver a asumir esas tareas que tradicionalmente el patriarcado considera que son obligación natural de las mujeres. Para que nuestros trabajos no valgan menos, también nosotras tenemos que valer igual en cuanto a nuestra maternidad, si es que queremos desarrollarla, claro. Y está demostrado que la brecha salarial se amplía en la edad en la que las mujeres deciden o pueden decidir ser madres y que hay un 93% de las excedencias que cogen las mujeres que es para el cuidado de sus hijos e hijas. Sin los permisos de paternidad y maternidad iguales, remunerados e intransferibles, las mujeres seguiremos siendo trabajadoras de riesgo. No erradicaremos la brecha salarial de género y los cuidados y roles tradicionales serán una imposición encubierta, no una elección libre. De esto nos viene hablando desde hace mucho tiempo ya la plataforma Lapina a la que saludamos, que está arriba. Y por esto, cuando lleguemos a esta Cámara con la proposición de ley que haga efectiva esa igualación de los permisos con su intransferibilidad, esperamos contar con el lógico apoyo de toda la Cámara, porque estamos hablando del derecho a cuidar en igualdad y del derecho a ser tratadas laboralmente en igualdad. Y yo no sé si a la presidenta le molesta el ruido, pero a mí sí. Señoría, puede continuar. Recuerda que hace apenas cuatro minutos he recordado a sus señorías que mantengan silencio. Si la presidencia tiene que hacer cada cinco minutos llamar a sus señorías al silencio, no terminaremos el pleno, pero sobre todo es una falta de respeto. Y yo desde aquí, que tengo la oportunidad de verles a todos ustedes, cuando llamo a silencio y a que ocupen sus asientos, he tenido la oportunidad de ver cómo había señorías que yo digo ocupen sus asientos y siguen de pie. Señorías, guarden silencio y siguen hablando. Y por lo tanto, me gusta, señoría, que usted le recuerde a sus compañeros diputados que tiene que oírse al orador, porque me ayuda usted a este trabajo que, como ve usted, es bastante ingrato en muchos momentos y bastante, desde luego, tiene uno que soportar. Un orgullo, presidenta, hacer todas porque esta cámara funcione mejor. Mientras tanto, pedimos que el actual permiso de paternidad de las cuatro semanas, que ahora mismo se ha puesto en marcha, no sea un permiso forzosamente ininterrumpido, sino que solamente sean obligatorias sus dos semanas iniciales y que las otras dos se puedan disponer de ellas a lo largo del primer año de la vida del hijo o la hija, para no hacernos trampas y que tal permiso no acabe cayendo por la imposición de las cuatro semanas seguidas y dificultando imprescindibles y necesarios avances. Advertimos al Grupo Socialista, en la actual redacción, del peligro que entraña la jornada de tiempo parcial para las mujeres. Este tipo de jornada es precisamente una de las soluciones que las trabajadoras toman para seguir cuidando en casa y trabajando también fuera. Debemos incentivar un cambio en los salarios, los permisos de paternidad y maternidad y los horarios laborales para favorecer las jornadas continuas y completas, tanto para hombres como para mujeres. Hay que evitar que la jornada a tiempo parcial sea ese refugio de las mujeres para seguir cargando con todo, porque esta entraña menos salario, porque las mujeres tenemos menos salarios de nuevo por la brecha salarial, menos valor del trabajo de la mujer fuera de casa y así la convencemos de que vuelva a ella y abandone el mercado laboral. Y a futuro, peores prestaciones tanto por desempleo como de jubilación. Nuestras trabajadoras, nuestras trabajadoras van a ser pobres, más pobres que nuestros trabajadores el día de su jubilación. El Gobierno debe tener esto presente y erradicar este problema futuro y para ello también necesitamos una clara implementación muy potente de nuestro servicio público en cuanto a dependencia. Y recordamos que tenemos una ley de 2007 que no se ha desarrollado. Y la educación. La educación es un pilar trascendental para la igualdad entre las personas. Pero no podemos introducir la igualdad como un contenido encubierto, auxiliar, extraescolar. Necesitamos, como lo necesitamos para la prevención de la violencia machista, que nuestro profesorado de primaria y secundaria tenga una formación en temas de género que le permita incorporar la igualdad como un contenido transversal y central en nuestra identidad democrática como país, no como una nota al pie descontextualizada. Tenemos que hablar de cambiar los planes de estudios. Si nos tomamos en serio este problema debemos tratarlo como algo específico de la calidad democrática del Estado, de su concepción general. Las que se corresponsibilicen, las que hablen de estas cosas no podemos ser únicamente las mujeres. No podemos ser solo nosotras quienes estemos hablando de esto. Porque quisiera preguntarles a sus señorías, y voy acabando, ¿cuánto tiempo tienen ustedes, todos y cada uno de ustedes, para conciliar? Como diputados, como diputadas, ¿cuánto tiempo tienen para conciliar? ¿Cuánto tiempo al día? ¿De qué manera? Y en el tiempo que tienen para conciliar ¿están realmente pensando en otra cosa o están pensando en esta Cámara o estamos pensando en esta Cámara? En este tiempo, en realidad, ¿cuánto creen de verdad que están conciliando? No les voy a mencionar lo que para mí son lecturas necesarias, no les voy a hablar de Paul Lafargue ni de Stevenson y de cómo reflexionan sobre el tiempo libre, pero les pido que piensen en esto un momento. Y ahora piensen que gracias a las dos reformas laborales, la del gobierno de Zapatero y la del gobierno de Rajoy, quienes hoy trabajan en el Estado español no cuentan ni siquiera con ese tiempo del que las diputadas y diputados de esta Cámara podemos contar. Vuelvan a pensar en su tiempo libre, ¿a qué es poco? ¿A qué les parece poco? ¿A qué no consiguen desconectar? Señora Fernández tiene que terminar. Voy acabando. Ese tiempo que es libre es para el cuidado, pero también es para el autocuidado, para la vida, para que no nos quedemos como personas reducidas y reducidas a máquinas que producen y, si acaso, si pueden, se reproducen. Ese tiempo es fundamental para sentirnos personas de derecho y para participar en el avance de la historia. También ese tiempo fuera del hemiciclo, sepan ustedes que es muchísimo menos que el que tenemos aquí. Por eso, si queremos caminar a una mayor conciliación de la vida laboral con la vida familiar, con la vida personal, con la vida en sí, hagámoslo. Nosotras vamos a votar a favor de esta PNL con el texto transaccional, pero les pedimos que seamos serios y serias. Sin derogar las reformas laborales que nos esclavizan, esto no deja de ser otro bonito y bien intencionado discurso. Muchas gracias.